Una transformación social vive hoy la circunscripción 13 del Consejo Popular 1 de la ciudad capital de la provincia de Las Tunas y ese accionar lo constató Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido. En el barrio, conocido popularmente como El México, comenzó la implementación de un sistema de trabajo que vincula a vecinos, líderes comunitarios y los principales dirigentes del partido y el gobierno para desde un diagnóstico integral darle solución a las problemáticas detectadas con el esfuerzo de todos. Ya la comunidad, hoy hemos visto el resultado del planteamiento, a pesar de que hay mucho tiempo, pero bueno, se resolvió y estamos contentos todo el mundo. Hemos apoyado con el agua fría, el café, con todo lo que se ha podido, con cubos, con lo que haga falta. Lo que más me orgullece es que la juventud sigue dando un paso al frente y que la juventud no va a defraudar esta revolución. Roberto Morales Ojeda llegó también hasta la planta de oxígeno de la empresa de aceros inoxidables a Sinoclas Tunas. Allí reconoció el esfuerzo de este colectivo, que produce diariamente 1.200 metros cúbicos de oxígeno medicinal para las principales instituciones hospitalarias de la provincia, donde se atienden a pacientes positivos a la COVID-19. Y si además de eso, tenemos desde el oriente del país, como lo ya ha logrado en la planta exorbitol de Camagüey, una infraestructura aquí que garantice que no tengamos que trasladar oxígeno del occidente al oriente del país, eso nos da un rendimiento con una eficiencia muy superior a lo que hoy, y una garantía. Al finalizar, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, presidió un encuentro con militantes tuneros, así como con cuadros de organizaciones políticas y de masas para intercambiar sobre las experiencias que en la provincia se ponen en práctica en aras de implementar con eficacia los acuerdos del octavo Congreso y transformar el funcionamiento de esta organización desde la base, así como la atención a la población. Yelenis Fernández García, LTV Noticias.